En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabo, Dios del Cielo, porque puedo despertar y contemplar un nuevo amanecer. Te bendigo, Señor, porque no me dejas solo. Me amas y me lo demuestras todos los días de mi vida. Que tu luz siempre brille en mi corazón. Que este momento de oración sea signo claro de tu presencia en mi vida. Que cada día anhele estar contigo, llenándome, guiándome, fortaleciendo mi debilidad. Confío en que no se hará mi voluntad en mi vida, sino que no me faltará tu luz y tu fuerza cuando lo necesite. Mi confianza está puesta en la certeza de que nunca me has fallado. Que no me abandonas y que de igual forma, en el futuro, podré contar con tu presencia y tu bendición. Te pido que me tomes en tus manos benditas y me hagas completamente tuyo. Te entrego mi mente y mi corazón. Límpiame de todo pecado. Perdona mis faltas. Renuévame, Señor, con tu Espíritu que nos santifica, que nos llena con tu amor y expulsa de nosotros el mal. Bendito el sol que nace de lo alto y que ilumina mi ser y mis oscuridades con su presencia en mi vida. Que la oración no sea un momento, una excusa o un escape de la realidad. Que este rezo de la mañana me haga encontrarme con la necesidad de vivir por ti, para ti y en ti. Te amo, mi Padre Dios, y siempre pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo. Dame todas las bendiciones que necesito. Gracias por este nuevo día. Quiero ser tuyo, Padre de amor. Que hoy vean todos lo bueno, lo inmenso que es tu poder. Gracias porque estoy seguro que estás obrando en mi vida sin esperar nada a cambio. Permíteme estar siempre contigo, para que mi palabra sea fiel a tus planes. Te pido que en este día me des un corazón bondadoso para ayudar a los otros, para compartir con los demás lo que he recibido de ti. Gracias porque no me tratas como merecen mis pecados, sino que me ayudas aunque no lo merezca, aunque me haya apartado de tus caminos. Dios del cielo, gracias por lo bueno que eres, porque en medio de las dificultades sé que vas a mi lado, caminando junto a mí, para ayudarme a seguir enfrentando la vida. Nada he de temer porque tú eres mi luz y mi salvación. Quien atiende mis plegarias, quien escucha esta oración, quien recibe mi alabanza, quien oye mi clamor, amparo de mi vida. Te entrego mi corazón porque si contra mí se levanta un ejército, estoy tranquilo, sé que venceré porque tú estás conmigo. Porque me sostiene el Dios Todopoderoso, el Rey de las batallas, el que me protege y me ama. Tócame ahora, extiende su mano sobre mí y manifiesta en esta vida mía el poder inagotable de tu amor. Que me cercan de tus grandezas, que puedas descubrir la tierra entera lo inagotable de tu misericordia. Por eso mi ser te alaba, te glorifica en este instante y en todos los momentos de mi vida. Bendito seas por tantas bendiciones derramadas en mi vida y por todo lo que habrá de venir. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas. Alégrese mi pueblo. Porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno. Porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Entonces cantadle con tambores y citras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha concedido. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos. Y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.